Lewis Hamilton sufrió más de la cuenta para llevarse en Mónaco su cuarta victoria en seis grandes premios, con la que afianza el liderato en el Mundial de Fórmula 1. Una buena salida y una carrera ralentizada por una mala elección de neumáticos de Mercedes le bastaron al inglés para conseguir el triunfo 77 de su trayectoria en la F1. Suma ya 137 puntos, por los 120 de su compañero Valtteri Bottas. Checo Pérez escaló algunas posiciones y terminó en el sitio 13 tras una larga pelea con el danés Kevin Magnussen. Gracias.